No caeré, a pesar de mis pesares, no caeré, seguiré, porque existe todavía mucho por ver. Tengo que vivir, tengo que sentir, no dejar a la mitad perdurar, echar raíz de volar, no olvidar mis sueños. Leí que solo soñando ser libre, no dejaré pasar mi vida por delante. No dejaré escapar el alma de quien encaje con mi ser. El futuro es el ahora, el ahora es el presente y volaré. No dejaré, me amaré mi grito en silencio. No dejaré, en mi calma encontraré el camino. Y sabré que de mi locura viviré. Y sabré que con mi espíritu sanaré. No dejaré, me amaré mi grito en silencio. No dejaré, no dejaré. No dejaré, no dejaré. No dejaré, me amaré mi grito en silencio. 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 Gracias por ver el video.